no sé ustedes pero a mí al menos cada vez que veo un chiche tecnológico lo primero que voy a revisar son las opciones de configuración ya sea un computador un playstation o un teléfono me gusta mucho este menú acá tienes para empezar cierto el modo avión que apaga todas las radios del teléfono con simplemente girarlo hacia un lado y acá arriba en la esquina no creo que alcancen a él pero se aparece un icono de un avioncito y lo pagamos inmediatamente después tenemos el wifi el mensaje que me dijo recién no sé si lo vieron era no sim card installed porque no tengo la tarjeta sim al prender las radios buscó la tarjeta sim y no la encontró estas son las redes wifi que tienen en este momento son bastante configurables todas tienen todas las opciones de red ya sea de hcp boot p o estática y puedes modificarlo todo en la señal wifi que tiene es peor que mi macbook pero es mejor que algunos computadores entonces ahí tendrán que ver cómo cómo se compara en sus propias pruebas pero en mis pruebas me dado cuenta que no es tan potente la radio wifi que tiene es bastante buena pero no tiene un alcance muy grande tiene una función bien interesante que dice cuánto lo has usado por ejemplo hoy día lleva en stand by 3 horas y 52 minutos y de uso mismo una hora y 14 minutos te dice cuánto tiempo hablando llevas y cuánto has transferido por por edge cierto son datos que son interesantes estadísticas después tienen las opciones de sonido el vibrador encendido o no cierto cuando está en silencio puedes decir que en silencio no tenga el vibrador la opción de vibración el volumen del ring excepto que tenemos el ringtone no te permite utilizar ninguna canciones mp3 que tú tengas en la en el lado del ipod como ringtones y tampoco se sabe todavía cómo se pueden agregar ringtones nuevos pero viene con ringtones bastante bueno después voy a tratar de grabar mejor esos vídeos porque no creo que los están escuchando muy bien sé que dan para que hayan escuchado algo espero y después tienes que controlar ciertos distintos sonidos para estas opciones el brillo la pantalla como pueden ver acá lo estamos usando un brillo bastante bajo el brillo da muy alto lamentablemente empieza a quemarse en el vídeo yo generalmente lo uso a este brillo pero ahora para el vídeo lo vamos a bajar un poco más incluso para que puedan verlo mejor tiene la opción de auto brillo que de noche solo cierto como no tiene competencia de más fuentes de luz baja el brillo ahorrando batería y permitiendo que no te encantir de noche y luego tienes la opción de wallpaper cierto viene con varios wallpapers que tú puedes utilizar tu fondo de pantalla que tienes en la en la página antes de la página de inicio lo curioso es que las famosas fotos de los pescaditos que si vienen con os 10 y que aparecían toda la publicidad original no es una opción acá después puedes elegir cierto el wallpaper de una de las otras opciones de ahí y después tener los controles generales del equipo cierto si quieres que bluetooth esté encendido las distintas claves configurar el mail cierto las distintas cuentas que tiene lo puedes hacer en el equipo mismo y acá hay unas razones por las cuales empieza a entender por qué la app le está tan amarrada al operador de la configuración del teléfono hay muchas opciones llamada en espera mostrar color id y todo que generalmente uno los configura con otros operadores llamando un cierto número o escribiendo un cierto código acá se controlan dentro de las preferencias del ipod del ipod mismo del iphone mismo perdón digo el iphone controla ciertas opciones de red desde acá que la manda directa de IT&T entonces ahí empieza a entender por qué hay una integración tan fuerte aún así yo prefiero que sea que esté desbloqueado y que no venga con esas opciones después está el navegador tú puedes elegir que si quieres que google y ajuste a tu navegador por defecto si quieres permitir javascript si quieres permitir pop-ups si quieres borrar tus cookies el ipod también cierto puedes manejar el ecualizador la velocidad de los audiolibros y también las fotos cierto qué efecto quiere muchas estas opciones las puedes configurar desde las mismas aplicaciones pues las tienes todas reunidas en este mismo lugar